Bien, parece que sí. Bien, primero agradecimientos a unas cuantas personas que han estado por aquí en la preparación, en la presentación. Tachi, Trini, Juan Antonio con los diseños magníficos como siempre, los formatos, José, Diego, que está ahí en el control. Gracias de verdad porque sin ellos y ellas, esto realmente, y lo sabéis muy bien los ponentes también, es imposible, por tanto, mi más sincero agradecimiento. También a la Escuela Andaluza de Salud Pública, una empresa que, como digo, amo y que nos permite seguir creciendo, inventando, innovando y siendo felices también y dándonos sentido a nuestra propia vida. Y luego también, como he comentado esta mañana, a Janssen, que hace un esfuerzo no solamente económico, sino también de colaborar con nosotros en los diseños, contenidos y metodologías. Grandes facilitadores también. Bien, lo primero, ¿por qué lo hemos hecho hoy? Esto era sorpresa que algunos me preguntaban, ¿por qué el 24 de febrero? Bueno, pues tiene un sentido, un sentido. Hoy, el 24 de febrero, es el Día de la Psicología en España. Os animo a los que os gusta investigar y investiguéis quién era este señor. Juan Huarte de San Juan, que vivió en estos años, médico y filósofo, y que de alguna manera es el patrón de los psicólogos. Y ahora veréis, a lo largo de este epílogo, por qué quiero dedicar la sesión de hoy a la psicología en España y por eso por qué lo hacemos hoy, 24 de febrero. Este epílogo tendrá tres partes. La primera, la que tiene que ver con las conclusiones. La ya famosa, la ya famosa doctora Meriel Enjunco, a la que tantas veces he citado y que ha participado en la mesa de la mañana, en las preguntas que ha habido en el chat y demás, y que ha estado con nosotros haciendo de relatora de toda esta jornada, con ella elaboraremos en los próximos días unas conclusiones, que igual que hicimos en la jornada del suicidio, intentaremos sintonizar en un vídeo de cortito, dos o tres minutos, unas conclusiones emocionales, emocionales de esta jornada, que incorporaremos también a las grabaciones de todas las ponencias que ha habido en esta jornada. Primer epílogo. Segundo epílogo. Estamos hablando del VIH. Yo le tengo muchas cosas que agradecer al VIH, esta mañana lo comentaba. Yo estoy en esta escuela gracias al VIH. Y muchas cosas en la salud pública han cambiado a mejor gracias al VIH. Hace unos años hacíamos una mítica sesión en el máster de salud pública, que se llamaba la salud pública en España antes y después del SIDA. Entonces voy a hacer una pequeña panorámica de ese transcurso desde el VIH, la pandemia del VIH a la pandemia de la COVID-19. Digo la y subrayo la en rojo, femenino. Es verdad que está aceptado también el COVID, pero la OMS nos recomienda más la COVID y podéis investigar por qué. Entonces me gusta ponerlo en femenino, la COVID. Vamos a ver los aprendizajes. Los aprendizajes desde el VIH a la COVID-19. ¿Qué aprendimos con el VIH sintéticamente? Uno, todo el tema, esta mañana lo comentamos, que tiene que ver con las emociones. Ahora, igual que esta mañana decía que me parece doloroso tener que repetir una y otra vez en el 2022 lo que dijo Epicteto hace tantos siglos. Eso de que lo más relevante no es lo que pasa, sino cómo interpreto yo lo que pasa y yo decido cómo interpretarlo. Esta mañana ya hemos visto el ejemplo del cineasta versus el torero. En ese sentido me da la sensación que nos hemos quedado un poquito en la teoría. Ya se habla mucho de lo emocional, qué está pasando ahora con lo mental, no la teoría. Ahora, lo de la práctica, la asignatura práctica yo creo que aún la tenemos pendiente. No sé si para septiembre o para cuándo, pero la tenemos aún pendiente. Por tanto, el aprendizaje fue que pusimos en el debate, en la salud pública, en la vida, el tema emocional. Porque el tema emocional explotó cuando el VIH. En esos tiempos donde dar un resultado positivo era prácticamente una sentencia de muerte, el profesional que tenía que darlo se ponía absolutamente de los nervios. Dentro de 10 minutos tenía que comunicarle a Manolo, que ha dado positivo. Y eso era un desgaste emocional tremendo. Y también, por la otra parte, obviamente la persona que iba a recoger la prueba, pues estaba también con esta alteración emocional. Por eso fue tan relevante el impacto emocional. Entonces lo trabajamos con VIH, luego lo trabajamos con oncología, etc. Fuimos transversalizando todo este tema. Ahora, salvo en algunos sectores y demás, en general creo que nos quedamos, y ahora lo he visto con la pandemia, bastante en la teoría. Ahora lo aprendimos, por fin ya estaba, al menos en el bla, 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 en los dichos. Luego también aprendimos que era fundamental, antes de hacer una intervención para promover cambios de comportamiento, en ese caso era usar, por ejemplo, el condón. En el caso que ahora nos ocupa podría ser usar la mascarilla, que era importante hacer diagnósticos conductores. Que igual que hacemos diagnósticos clínicos, antes de una intervención clínica, es indispensable hacer fotografías diagnósticas, diagnósticas para saber qué factores influyen en los comportamientos. Entonces, eso que hicimos en su momento, ahora ha brillado por su ausencia. Por tanto, recomiendo, permitidme la autocita, si ponéis en el Google Academic, estas dos palabras, precede y bimbela, podréis investigar de qué va este modelo precede, que es un modelo muy útil, yo soy fan total de ese modelo, para hacer diagnósticos comportamentales. Tienen que ver con la sexualidad, tengan que ver con la COVID, tengan que ver en cuanto a cambios de comportamiento, hábitos más saludables. Esto también lo aprendimos, salió a la palestra, porque era clave, era urgente cambiar comportamientos, y lo conseguimos, porque utilizamos muchos diagnósticos precedes, cosa que ahora también ha brillado por su ausencia. En tercer lugar, la educación entre iguales. Aquí no pongo nada, porque hemos tenido buena parte de la sesión de la mañana y de la tarde, hablando de este tema, y es fundamental, todo el tema de pares clave, que nació y que tuvo su gran boom, y que después hemos trasladado a otros temas, evidentemente, mucho más allá de lo que ya he hecho seguido. La educación entre iguales. Y luego también aprendimos humildad. Aprendimos humildad. Y aquí, me permitís que sea un poco lo que decimos esta mañana, la autocrítica amorosa. Jonathan Mann, que fue responsable del programa del SIDA de la OMS, durante muchos años, en uno de los últimos congresos mundiales que presidió, dijo esta frase que marcó un antes y un después. Él, que era el responsable del programa del SIDA de la OMS, dijo, habrá que reconocer, porque a él le costó también, epidemiólogo que era, que el comportamiento humano es mucho más complejo que cualquier virus. Eso fue una lección de humildad. Él se refiere al VIH y, por supuesto, es aplicable a la COVID-19. Él nos demostró que es compatible, si me permitís la expresión, ahora que estamos cuatro y off the record, que es compatible la epidemiología y la humildad. COVID-19. Aprendizajes que estamos haciendo y que podemos decidir hacer. Lo que decimos, la decisión yo decido. Lo primero, el tema de la salud emocional, pasar por favor, por favor ya a la práctica. Por eso decía esta mañana que tenemos un recurso que nosotros en la Escuela Andalucía de Salud Pública ofrecemos al mundo mundial. Lo creamos, lo diseñamos desde que explotó, en el momento que explotó la pandemia, en los primeros meses, diseñamos un curso que se llama Gestión práctica de emociones en tiempos de coronavirus, que es un curso que es gratuito, que tiene unas diez horas de duración y es de autoaprendizaje, con vídeos, con ejemplos sacados de todo el tema real de la pandemia, situaciones reales que producen ansiedad, angustia, miedo, incertidumbre, pánico, etcétera, etcétera. Y que estará en principio accesible, lo hemos ampliado, era hasta junio de 2022, 21, perdón, lo hemos ampliado hasta 2022 y probablemente, si sigue la pandemia, pero yo os diría mejor a la que lo tenéis, hasta junio disponible, es un curso disponible. No hace falta ningún requisito, es inscribirse, repito, gratuitamente, igual que para estas jornadas, y lo podéis realizar. Os pongo también aquí el logo para que lo podáis identificar en este enlace de la Escuela Andalucía de Salud Pública. Y es ahí a vuestra disposición. Yo he decidido si hacerlo o no hacerlo. Eso lo he decidido yo. Está a vuestra disposición. Y repito, hasta junio de 2022. Donde se aprende de forma práctica a poner en marcha esto que esta mañana llamábamos la tabla de gimnasia emocional. Si yo quiero hacer musculatura física, es necesario que entrene. Lo mismo con las emociones, ¿no? Ya Goleman nos lo dijo, el recableado mental implica entrenar, entrenar y entrenar. Salud emocional, ¿eh? Primer aprendizaje que la COVID, la práctica que nos puede llevar. Segundo aprendizaje, lo hemos visto ahora mismo con Mariola Bernal, la salud espiritual. Recurso que tenemos, lo que hemos citado, ¿no? Este curso que llevamos haciendo desde 2017 con Mariola Bernal. En este año 2022, ya os adelantamos, es una primicia, una novedad que ya hemos hablado con la escuela para realizar dos ediciones del nivel básico y una edición, una segunda edición del nivel avanzado. Las primeras van a ser antes del verano y la del nivel avanzado aproximadamente en noviembre. Os dejo la página web porque en pocas semanas tendréis ya la información. Otro recurso clave para trabajar esto que decíamos del sentido de la vida. Fijaos que en este curso lo que trabajamos primero es la propia espiritualidad para luego poder acompañarla la espiritualidad del otro. Paciente, usuario, ciudadano. Recordar que es promoción de la salud espiritual. No nos dedicamos al tema espiritualidad en los últimos momentos de la vida, que está ya muy trabajado, en temas de paliativos, la secpal, ¿no? Y hemos aprendido todos muchos de todos estos expertos que llevan años trabajando. Nosotros vamos dentro de la salud pública a lo que sería promoción con adolescentes, con adultos. Muy recomendable también, os lo digo con toda franqueza. Es sorprendente, o no tanto, que España encabece desde 2019 el consumo mundial. Me encanta lo de lícito. Lo otro ya ni hablamos, ¿no? De ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. Será por algo. Cuando yo quiero llenar este hueco con cosas de fuera, lo comentaba antes también Mariola, pues claro, eso se agota. Como decía antes, Pepa es efímero. Sea fármacos, sea alcohol, sea comida, sea compras, sea, 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 sea videojuegos, sea, 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 que se fuera y eso se agota y cada vez necesito más, ¿no? Por lo tanto, dato importante, ¿eh? España encabeza. Estamos en las primeras cabezas del ranking. Por eso me gusta lo de la felicidad sostenible que comentábamos con Mariola, ¿no? He puesto lo demás en rojo porque es un guiño al SIDA, ¿no? A mí una cosa que me encantaba cuando trabajamos el tema del SIDA es cuando aprendimos a diferenciar safer sex a sex safe. Es decir, sexo más seguro o sexo seguro. Porque el sexo seguro, seguro 100%, salvo no hacerlo, no existe. Entonces el safer nos dijo, cuidado, y fue una cosa clave que aprendimos en el tema de la prevención por vida sexual o de uso de drogas, ¿no? El tema de la gradación de riesgos. Entonces me ha gustado trabajar esto. Porque, claro, a veces aparte la felicidad, así, no, no, felicidad más sostenible, ¿no? Estamos hablando de bien, pues a lo mejor unos puntitos más, ¿no? Ya está bien, ¿no? Y es una lección también de alguna manera de humildad porque nos ayuda a no caer en la trampa del todo o nada. Bueno, pues la suma que ha dicho la pongo aquí, ¿eh? Simplemente lo que ha comentado antes Mariola para que lo veamos a mí y lo reitero, ¿no? El hedonismo junto a la eudemonía. Le ha explicado muy bien esto. Lo he explicado de esta manera, lo he explicado más de una manera distinta a otras veces, que me ha encantado, ¿eh? De lo de fuera, adentro, es magnífico, magnífico. Cada vez mejor. Bien, y luego aquí dos nombres que me gustaría que investigaseis luego por internet. Vamos a utilizar internet, sabéis, el uso. Yo decido qué uso lo hago, ¿no? Puede ser un uso saludable o un uso poco saludable. Ainhoa Videgain y David Davidson. Resulta que esto tiene que ver con uno de los aprendizajes que espero que también nos aporte la salud, la COVID-19. Que tiene que ver con la salud ética. Ainhoa Videgain hace unos veranos me comentó lo siguiente. Ella es psicooncóloga, trabaja en Barcelona y acompaña a muchos pacientes en los últimos momentos de su vida. Y una de las cosas que les pregunta para cerrar saludablemente el ciclo vital es, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Y entonces me decía Ainhoa, pues yo le pregunté, ¿y qué te dicen? Pues como buen padre, como buen patrón, como buen amigo, como altruista, tal. Y yo, os lo confieso, ¿eh? Permitidme ahora que diga una palabrota a estas horas. Me salió del alma preguntarle, ¿y nadie te dice, me encantaría que me recordasen como un cabrón? Y dijo, no, nadie. Y dije, Ainhoa, me has devuelto la confianza en el género humano. Que ya estaba deteriorada, y os hablo de antes de la pandemia, ya estaba yo en crisis con el género humano. Es decir, me confirmó lo que muchos intuimos, que aspiramos a la bondad. Lo que pasa que, como diría Vargas Llosa, en algún momento, él decía, ¿en qué momento se jodió Perú, no? Pues en qué momento se jodió esto. Entonces, ya adelanto también, voy a hacer un poco la primicia, que con la doctora Mary Ellen Junco, así te comprometo, estamos trabajando un poquito en el tema este de la bondad, porque queremos ya incorporarlo a la salud pública. Sobre todo, porque en el mítico 2017, porque en el 2017 es mítico, ahora lo estoy viendo, ¿no? Por la jornada de salud espiritual, y también porque fue cuando David Davinson, que estuvo en Barcelona, hizo una entrevista con La Vanguardia, una entrevista mítica ya también, resulta que nos dijo, él es neuropsicólogo, y nos dijo, la base de un, cito textualmente, la base de un cerebro sano es la bondad. Y la bondad se puede entrenar. Él nos decía, además, dónde está situado, que es cerca de dónde está también lo que tiene que ver con la empatía, y por lo tanto, igual que la empatía, también se puede entrenar, ¿no? Ahora, ahí viene la decisión ética, fundamental. Yo decido, yo decido que entrenar. O sea, sabemos que la bondad se puede entrenar, claro. Yo puedo decidir entrenarlo, o puedo decidir, como algunos por las redes sociales, entrenar odio, violencia. O sea, ¿qué pasa? Que entonces, en dos semanas, me saco un máster en odio. Porque yo he decidido entrenar eso en lugar de bondad, ¿no? Entonces, vamos a profundizar en esto. También yo decido, cuando hablábamos de las emociones, sabemos que las emociones, igual que la gripe, se contagian. Yo decido, ¿qué contagiar? Entusiasmo, ilusión, alegría, o miedo, angustia, ansiedad, ¿no? A mis pacientes, a mis hijos, a mis alumnos, a mi entorno. Y estas son decisiones éticas. Éticas. Por eso lo de la salud ética creo que es clave y lo vamos a trabajar, ¿no? Un aprendizaje. Y todo esto no es magia, aunque suena a veces falso. No, no. Es gimnasia. Por eso, yo pondría una secuenciación de tres momentos, tres fases, ¿no? Primero, yo decido, por ejemplo, yo decido bondad. O yo decido contagiar ilusión, alegría, entusiasmo. Lo hago, paso la acción. No nos pase con lo de epicteto. Que aún estamos bla, 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 bla. Lo que os decía esta mañana, por favor, no leas más y haz algo. Por favor, pasa la acción. Por eso ahora cuando hablamos de ética, yo digo siempre, por favor, añadir práctica. Ética, práctica. Igual que el amor. El amor es práctico, ¿qué es? Por lo tanto, yo decido, yo hago y luego, fundamental, yo entreno. Porque si no es flor de un día. Sí, aquel curso que hice aquella vez, que me divertí tanto en la escuela de salud pública. ¿Y qué has hecho? Ostras, ¿no? Una de las cosas más maravillosas que nos pasó en la edición avanzada con Mariola, que hicimos en noviembre pasado, virtual, fue que como la gente venía, había hecho ya el primer nivel, primer básico, y se presentaron y tal, como les había ido. Eran de distintos años, distintos años, distintas promociones, ¿no? Nos encantó y nos emocionó ver la cantidad de cosas que habían puesto en marcha a raíz de ese primer curso. Eso es nuestra gran satisfacción, ¿no? Nuestro gran objetivo, poner en marcha para cambiar. Por lo tanto, yo decido, yo hago, yo entreno. Esto me ha encantado porque se han dicho cosas que, claro, estas transparencias las he entregado esta mañana a la organización, ¿no? Luego se han dicho cosas esta mañana, esta tarde, que digo, Dios mío, estamos confluyendo, ¿no? El universo nos promueve, no sé. Porque, claro, la sorpresa, el regalo, la maravilla, es que las decisiones éticas acaban dando sentido a nuestra vida. Ostras, esto es, no sé, llámale maravilla, llámale milagro, ¿no? Lo que decimos, el actuar éticamente, coherencia con tus valores, acaba dando un sentido. Bien, bestián, bestián, ¿eh? Bien. Epílogo 3. Epílogo 3, no mira a nadie. Vamos a trabajar un poquito, fijaros que hemos visto la dimensión, por aquí me gusta jugar con las letras, ya me conocéis, ¿no? Lo de la E, la E, la E. Bueno, pues hemos visto la dimensión emocional, la dimensión espiritual, la dimensión ética, y ahora, nuevo paso allá a la escuela siempre, ¿no? Vamos innovando, vamos poniendo sobre la mesa, sobre el tapete, nuevos avances, la dimensión estética de la salud. Ahora veréis de qué hablamos cuando hablamos de eso. Por algo, para que nadie se asuste y cambie de canal, podríamos llamarlo también, que queda igual más fino, el arte sanador. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del arte sanador. ¿Qué dicen los artistas? Pues los artistas dicen cosas muy interesantes, por ejemplo, la gran Elvira Sastre, bueno, le digo gran porque es una persona que ha impactado mucho, que además no se corta un pelo ni en sus poemas ni en sus declaraciones, lo dice claro, claro, sin ambajes, escribo para curarme, tú, lo más claro el agua. También algunos más vividos, como Joan Margarit, recientemente fallecido, Premio Nacional de Literatura, decía, la poesía con la música es la única herramienta seria de consuelo de la que podemos disponer. Bueno, nosotros, con el permiso de Joan Margarit y con todos mis respetos, ampliaríamos también a otras artes, ¿no? Chantal Margarit tiene un poema que os recomiendo, si tenéis, por favor, en vuestra vida, tenéis 17 minutos, 17 minutos, vais a YouTube, ponéis escribir Chantal Margarit y, por favor, escucharéis a la propia Chantal Margarit declamando su propio poema, donde nos explica cómo escribir le da sentido a su vida, ¿no? Yo solamente para abrir un poquito, para poneros la mía en los labios, voy a poneros la última frase de este poema. Recomiendo, por favor, la versión completa, 17 minutos, de Chantal Margarit, porque luego hay más reducidas con otras voces, que no es lo mismo, ¿no? Chantal Margarit, ella misma, declamando su propio poema. Acaba diciendo, escribo para que el agua envenenada pueda beberse. Ya veis que la mujer también va fuerte. Luego me encanta, por aquello de que no solamente grandes y consagrados autores, ¿no? Me gustan también los autores, artistas anónimos. Picasso decía que todos somos artistas, que estoy muy de acuerdo, ¿no? Un artista anónimo pintó en una calle Granada, aún está la pintura, en el pequeño graffiti, la siguiente frase, a mal tiempo, buenas cumbias. Yo, en cuanto leí eso hace unos años, recorrí a Billy Elliot, ¿no? La película Billy Elliot, donde uno ve claramente, hay esa escena, que la podéis recuperar en YouTube, esa escena cortita, dos minutos y pico, como la ira, esa emoción que tanto destroza, la ira de Billy Elliot se sana con el baile, ¿no? Cuando hay el baile ahí por el pueblo, primero destrozando toda la casa, tal, porque está absolutamente lleno de ira, de rabia, porque la familia no deja bailar, y vas viendo cómo ese baile le va sanando, lo vas viendo, ¿no? Bajo es vista. Bueno, pues un poco en esta línea. Bueno, esto dicen los artistas. También un gran artista, como el gran Fernando Pessoa, lo dijo clarísimo y contundente. Existen las artes porque con la vida no es suficiente, chicos, chicas. A lo mejor lo de Altamira también tenía que ver un poquito con esto, ¿no? La vida no es suficiente. Me gusta recordar, esta mañana citaba Sabater, que Sabater también con cierta frecuencia habla de este cuento árabe, que me gusta, que habla de el pan para poder vivir y la rosa para querer vivir, ¿no? Y me gusta la rosa porque tiene que ver con, será con la estética, con la belleza y también con la naturaleza, ¿no? Que como sabemos, hay muchas personas que también la naturaleza les conecta con esa espiritualidad, con ese sentido de la vida, ¿no? Por tanto, lo de la rosa, me gusta este ejemplo, ¿no? ¿Qué dice? Porque estamos en la Escuela de Educación Pública. Por tanto, señores, señoras, palabras mayores. ¿Qué dice la OMS respecto a este tema del arte, no? Bueno, una frase que ya es un clásico en esta casa, ¿no? La directora general de la OMS, que tiene este nombre impronunciable para mí, en un informe reciente, 2019, hace cuatro días, como aquel que dice, 11 del 11, fecha bonita, de 2019, en sus conclusiones de este informe, nos afirma lo siguiente. Involucrarse en el arte, ya sea de forma más activa, he puesto aquí algunos ejemplos, bailar, cantar, pintar, escribir, fotografiar, e incluso, ya sea de forma más pasiva, leer, escuchar música, hará conciertos y hará museos, ¿no? Ofrece una dimensión añadida a cómo podemos mejorar nuestra salud física y mental. Por lo tanto, lo dice la OMS, señores, adelante. Ahora, mi pregunta es, bueno, antes de mi pregunta, un día me vine arriba, lo confieso, en el Guggenheim de Bilbao, me vine arriba y dije esto, escribí esto en algún sitio. El arte sana a quien lo crea, ¿no? Por eso todo ese artista lo ha dicho, las poetas, tal, ¿no? Escribo para curarme, todo eso. Muchos músicos también nos lo dicen y tal, ¿no? Ahora, a veces ocurre un milagro, una maravilla, una sinergia maravillosa, que es que a veces también sana a quien lo recibe, ¿no? ¿No? Leer ese poema, esa novela, oír esa sinfonía, ¿no? Te sana también, ¿no? Entonces, esto lo dije yo en el mítico, mira, 2017 también, ¿no? Yo no estaba pensado, ¿eh? Es más, un día me vine aún más para arriba y dije, si no cumple al menos una de estas dos condiciones, no es arte. Será negocio, será divertimento. Esto vino a raíz de que en el Guggenheim vi una cosa, una instalación, la llamaban, que dije, ¿esto arte? No sé, ¿no? No me conmueve. Ahora, negocio igual sí, porque no sé lo que valía, ¿no? Entonces, bueno, os lo dejo aquí, pero en plan, os lo digo con toda humildad. Ahora, ahora sí que voy a hacer la pregunta. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice y hace Pepa Carranza? Una enfermera, que además es actiente, recordar actiente, que en esta casa ya le hemos dicho, actiente, la contracción de acción y paciente. Una paciente activa. ¿Qué dice y hace Pepa Carranza hoy, 24 de febrero? Pues lo vamos a ver. ¿Ya? Sí, pues dale. ¿Pensamos? Yo estoy un poquito, porque mis palabras tienen que ir acompañadas. Con esto, Pilar, pasa a lo que quiero decir primero. Diego, Diego. Eso lo vamos a dejar para el cineasta. O de la cineasta. Que me parece el final de mí. Bueno, dar las gracias a José Luis por las escuchas, por la presentación. Darte las gracias por hacer posibles los encuentros, estos momentos de unión. Bueno, estos momentos de unión, donde nos acoges con tanta amabilidad y bondad. Dar las gracias también a cada uno de los participantes por compartir su saber, su experiencia y también sus emociones. Dar las gracias a todos los presentes, porque días así son un regalo. A veces, si nos hace difícil expresar, se quedan atrapadas en la garganta, o no encontramos las palabras para contar lo que sentimos. Notamos como una desconexión entre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, con nuestro yo más confundido. Y esto, esto va a provocar una serie de problemas en nuestra salud física y mental, relacionados con altos niveles de estrés, ansiedad, irritación, baja autoestima, tensión muscular, afectando considerablemente nuestro bienestar. Existen diversas maneras de abordar estas dificultades y desequilibrios emocionales. La base, indiscutiblemente, son los tratamientos con profesionales de la salud. Y a veces es necesario el uso de medicación. Y se está viendo que podemos utilizar otros recursos. Tiene que poner la música. Otras herramientas relacionadas con el arte, como son la pintura, la escritura, la música, el baile, los cuales pueden ayudar a mejorar nuestra salud física y mental. La música. ¿Qué hemos podido decir? La música, por ejemplo. La música provoca una gran variedad de estímulos cerebrales que influyen directamente en el ánimo, en el control del estrés, en la ansiedad o en la fatiga. Independientemente de la música que nos guste a cada uno de nosotros, esta puede ayudar a disminuir los niveles de cortisol, responsable de debilitar nuestro sistema inmune. Y puede también ayudar a aumentar los niveles de dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas, hormonas de la felicidad. Escuchar música, por tanto, beneficia a nuestra mente, nuestro cuerpo y también a nuestras sensaciones, sentimientos y emociones. Los cuales pueden salir a través de lágrimas, a través de sonrisas, a través de nuestra respiración o danzando. Y así me pasó a mí. Durante los periodos de ingreso en el hospital, o cuando he estado sola en casa, en esta pandemia que nos acompaña, la música y con ella el movimiento en forma de baile, fueron desenredando, apaciguando, colocando sentimientos, pensamientos e incluso mejorando dolores físicos. Como si se tratase de un puzzle, mi mente, mi cuerpo, mis emociones, comenzaron a encontrar su sitio y a encajar. Fue tal el cambio que noté en mí, que cuando volví a trabajar, extrapolé este bienestar al hámbito profesional, utilizando la música como recurso para calmar los nervios y miedos de los pacientes que preparo para alguna prueba diagnóstica o cuando entran en reanimación. En ninguno de los casos pueden bailar, pero sonríen o duermen, por lo que el paciente tiene niveles más estables de tensión arterial y frecuencia cardíaca. Así que para terminar, os invito, si queréis, a todos a escuchar conmigo e incluso a bailar la canción que os sonará a continuación y que viene a decirnos algo así, como que aquí estamos de paso y que hagamos un buen camino antes de marcharnos. Gracias. Vale, ¿todo el mundo baila? Vale, ¿todo el mundo baila? Vale, ¿todo el mundo baila? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!